Josué el Conquistador, Breaking the Limits, Chau Me jugué la última carta contigo, no sé si fue por suerte o destino El corazón fue testigo, aposté al amor Se apagó el amor, 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 todo se terminó El fuego y la pasión, que un día sentí como a poco se desvaneció Se apagó el amor, lo que alguien me tiró En un instante de nuestra vida desapareció Si vayas por el mundo divagando, buscando, créeme que yo paciente me estaré esperando Si buscas perfección es lo que estás pensando, una desilusión es lo que vas marcando Es que no encontrarás quien tenés seguridad, es mucho menos un amor real Como el que tenía yo, sin orgullo, sin retoche, mucho menos sin escatimar Se apagó el amor, 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 todo se terminó El fuego y la pasión, el día sentí como a poco se desvaneció Se apagó el amor, lo que alguien me tiró En un instante de nuestra vida desapareció Tu crees que soy culpable de lo que a ti te pasa Cuando por otras cosas te marchaba de casa Prestándole atención a fantasías baratas Dejando lo que tiene más valor que la plata Hoy te alejas de mi, diciendo que conmigo ya no eres feliz Cuando fuiste tú, la que se marchó olvidando siempre Se apagó el amor, 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 todo se terminó El fuego y la pasión, el día sentí como a poco se desvaneció Se apagó el amor, lo que alguien me tiró Como neblina, en un instante se desvaneció Yo, 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 dímelo que el boy da produce Está vivo el rodillo Ro, Castle Music No, no lo encontrarás Ay, no, no lo encontrarás No, 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 no Gracias por ver el video.